Subsecretaria, ¿cuál es la prioridad de Estados Unidos en las relaciones bilaterales con Nicaragua? Bueno, estoy aquí precisamente para recalcar nuestro compromiso de tener relaciones constructivas, apoyar a la gestión de la embajadora Phyllis Power en todo su trabajo, recalcar nuestro interés, así como en nuestro país, de fortalecer las instituciones democráticas y todos los valores y principios que eso conlleva. ¿Está contemplado un programa específico de cooperación con la policía y el ejército? No, no hemos conversado, en realidad en mi visita no hemos hablado de programas específicos en el tema. Lo que sí puedo decir es que apreciamos la cooperación que hemos tenido hasta ahora en llevar a cabo algunos casos específicos, lo cual hemos concluido exitosamente y esperamos tener una cooperación en el futuro en esa área. Entiendo que parte de los motivos de su visita tiene que ver con evaluar a Nicaragua de cara a la emisión del waiver que año con año se presenta. ¿Cuántos casos de propiedad están pendientes para este año? Bueno, quiero aclarar que yo no vengo a evaluar a Nicaragua en su gestión, los expertos están trabajando ese tema. Han habido avances en el número de casos resueltos, tengo entendido que el último número es 58, lo cual hay que reconocer el avance. Sin embargo, ahí todavía tengo entendido un número que todavía tiene que resolverse y vamos a seguir hablando con el gobierno e insistiendo que esos casos se resuelvan. Dada la señal que se le da a cualquier tipo de inversión, el tema de propiedad sigue siendo un tema de interés mutuo. ¿Existe voluntad en el gobierno e interés en Estados Unidos en cerrar definitivamente este proceso o vamos a seguir extendiendo esto año con año? Lo ideal sería que el número de casos pendientes se resolvieran de una vez, por tanto, para no tener este tema pendiente en nuestro diálogo de agendas. también sería una señal maravillosa para el país de que se han resuelto 100% los casos. Yo creo que eso es una señal positiva para Nicaragua para poder atraer inversiones y negocios en el futuro. El tema de la democracia, ¿qué lugar de prioridad ocupa en la agenda de Estados Unidos en sus relaciones con Nicaragua? Primordial. Es un tema que lo habla la embajadora, lo hablo yo, he venido hablándolo. Para nosotros, nuestras instituciones a lo largo de los años se han fortalecido y es así como hemos tenido un país próspero. La ciudadanía, sus voces han sido oídas, ha habido libertades, se ha construido porque la democracia es un proceso y consideramos que nuestra experiencia y la de otros países en el mundo donde la democracia es vibrante, ayuda a que todos los ciudadanos prosperen. Y bueno, yo creo que eso es algo que quisiéramos ver también en la región y por qué no en Nicaragua, ¿no? También eso nos beneficia a todos. Los programas de apoyo a iniciativas de la sociedad civil han sido de alguna manera criminalizados por el gobierno de Ortega. ¿Qué posición tiene Estados Unidos frente a este tipo de programas? Bueno, no sé si el uso de la palabra criminalizadas es la misma manera que lo entiendo. Lo que sí es cierto es que el apoyo a la sociedad civil es fundamental para cualquier sociedad democrática tener las voces que representan a los intereses de los ciudadanos y aportar y fortalecer la ciudadanía para que los ciudadanos puedan aportar a su propio futuro es algo esencial en una democracia. Y yo creo que, espero que eso no sea criminalizado, ¿no? Porque creo que eso es algo importante para cualquier sociedad. El gobierno de Daniel Ortega está promoviendo actualmente una mega inversión canalera en Nicaragua con una empresa privada china. Un proyecto de esta envergadura tendría implicaciones estratégicas a nivel regional. ¿Está en el radar de Estados Unidos lo que está sucediendo ahorita en Nicaragua? Bueno, ha sido algo que sé que ha acaparado los medios. Muchos de mis conversaciones en el transcurso de mi visita no puedo decir que soy yo una experta ni la embajada en este momento porque no tenemos acceso a toda la documentación. Pero vamos a observar ya los que deciden tomarán las decisiones para asegurar que cualquier negocio se haga de una manera transparente y que se le dé respeto a todo lo que conlleva en un proyecto de esta envergadura que lo que entiendo es multibillonario y que tiene implicaciones en el medio ambiente y social. Entonces, esperamos que como cualquier otro negocio que tiene implicaciones a nivel internacional que se lleve de a cabo de acuerdo a los estándares internacionales. El presidente Obama acaba de culminar una cumbre con el presidente chino en California. ¿Este tema está siquiera en el radar? Yo creo que no ha sido un tema prioritario en las conversaciones. Voy a darle seguimiento, pero hasta ahora no ha sido algo que ha tomado las esperas de las agendas como usted ha mencionado. El comandante Ortega estuvo con el presidente Obama en la cumbre del SICA recientemente en Costa Rica y él, según el comandante Ortega, le tocó el tema del canal al presidente Obama. ¿Existe alguna reacción oficial? ¿Lo consideran viable? En este momento no tenemos una posición oficial al respecto. Estamos pendientes, oyéndolo, estudiándolo. La embajada va a estar viendo este tema. En la reciente reunión de la OEA en Guatemala, John Kerry se reunió con Elias Hawa de Venezuela y manifestó que querían tener relaciones normales con Venezuela. ¿Eso quiere decir que le están volteando la página a las acusaciones por fraude que la oposición esgrimen contra Nicolás Maduro? Lo que el presidente Obama ha dicho y reflejado también con el secretario es que necesitamos tener relaciones cordiales, sentarnos a hablar. Yo creo que es en el espíritu de ese contexto que se ha llevado a cabo esa reunión. ¿Qué hay de los ataques que los gobiernos del ALBA han erigido en contra de la Comisión Interamericana de Derecho Humano? ¿Estados Unidos apoya esta institución? Definitivamente la apoyamos. Estamos de acuerdo en que se reforme en manera de que sea constructiva. Creo que ha habido un éxito para nosotros en esta última elección de sus miembros. Salió electo dentro de los comisionados el candidato de Estados Unidos. Así que nos sentimos contentos. Es un comisionado independiente, pero representaba el candidato de Estados Unidos y consideramos que eso va a ser positivo para el proceso de la comisión. ¿Tienen ya una estrategia definida para fortalecer esta institución? Bueno, hay gente trabajando el tema y buscando todo eso se va a hacer en consenso. Entonces es un trabajo de tiempo, pero tenemos toda confianza que se vaya a llevar a cabo de acuerdo a los objetivos que se buscan. Volviendo a Nicaragua, ¿durante su visita tuvo chance de conversar con Daniel Ortega? No, no he tenido la oportunidad. ¿Con qué funcionarios de su gobierno llegó a tener comunicación directa? Tuve una reunión con el ministro, el canciller Santos. ¿Tocaron el tema del canal? El canciller sí elaboró, nos presentó su visión sobre el proyecto.